¿Qué es la isla de Apipé? Esto ha estado muy reactualizado por el incidente que se suscitara prácticamente un mes atrás en un concurso de pesca. Es un tema obviamente para seguir charlando y ver cómo encarar soluciones a futuro que eviten la repetición de este tipo de hechos. Hay inquietudes particulares que tiene la provincia, no solo sobre la isla de Apipé, sino sobre el uso o la vinculación con la utilización de la represa de Yacir Tak como punto de interconexión o integración fronteriza. Bueno, estos son los temas que habitualmente en parte la Cancillería lleva adelante en consulta con los organismos nacionales que tienen intervención y obviamente parte de lo que es la vinculación sobre el uso de Yacir Tak, la obra física como punto de interconexión fronterizo, forma parte también del diálogo que mantenemos con Yacir Tak y con Yacir Tak, la entidad nacional de Yacir Tak, donde nosotros tenemos representantes, o sea, un director argentino, tal cual hay un director paraguayo, y está una comisión constituida donde también el Paraguay hace conocer sus puntos de vista y trabajamos. Básicamente es una obra de generación energética, una de las obras más importantes de las que dispone nuestro país, y en este trabajo en conjunto desarrollado a lo largo de tantos años, encontraremos siempre las posibilidades de que los intereses de una y otra parte sean tenidos en cuenta.